Saludos muy buena gente y bienvenidos de nuevo al canal de la puerta de urgencias Ya sabéis que como siempre me alegro un montón de veros por aquí y no en urgencias Y por cierto, muchísimas gracias por los mil suscriptores porque por fin hemos llegado Gracias a todos los que nos veis y nos seguís porque gracias a vosotros esto puede seguir adelante Y estáos atentos en los próximos vídeos porque seguramente haya sorteos y regalitos Y si todavía no lo habéis hecho pues ya sabéis suscribiros por favor Y menos mal que os veo por aquí no en urgencias porque madre mía en urgencias solamente se pillan cosas indeseadas Que desastre de tercera ola estamos llevando en toda España En unos sitios peor que en otros desde luego Pero vamos en general en España estamos mal así que responsabilidad por favor Que esto todavía no ha acabado y queda mucho Bueno supongo que recordáis que en el vídeo anterior comenzábamos hablando sobre la primera dosis de la vacuna Que me la habían puesto y bueno los posibles efectos secundarios que esta podía ir teniendo Os lo dejo por aquí arriba por si todavía no la habéis visto Y es que terminé el vídeo diciendo que os seguiría contando que tal Y eso vamos a hacer, contaros que tal Porque a día de hoy todavía no me han puesto la vacuna Tampoco me tocaba la segunda dosis Pero he cogido algo peor Me he contagiado de coronavirus entre las dos dosis ¿Y qué pasa si te contagias de coronavirus entre vacuna y vacuna? ¿Te pueden poner la segunda dosis? Pues eso es lo que vamos a contestar hoy Pero antes os quiero contar mi experiencia con el coronavirus estos días Como ya os decía a una semana de la vacuna me encontraba perfectamente Prácticamente no había tenido ningún efecto de la primera dosis de la vacuna Pero justo en el día 7 al día siguiente de grabar el vídeo Comencé a presentar dolor en el cuerpo generalizado Vamos que me dolía todo Y la verdad es que no entendía por qué Así que esa misma noche empecé a toser Tampoco le di mucha importancia Ya que habitualmente suelo tener una pequeña tosecilla Que a veces es incluso fruto de la ansiedad O de pensar que puedo estar contagiada Pero es que al día siguiente me desperté igual Me dolía todo Y ya me mosqueó un poquito Así que me hicieron una PCR en el hospital Y positivo ¡Qué desastre! Justo ahora que me acababan de vacunar Pero vamos Sabía perfectamente cuándo me había contagiado Y es que en la última guardia, en la anterior Hacía cuatro días antes Había sido horrible Muchísimos pacientes con COVID Sin camas en el hospital Lo que hacía que fuéramos acumulando En urgencias pacientes con COVID Con nosotros Allí, con los trabajadores Que por mucho que nos protegiéramos Después de 24 horas en un sitio cerrado Lo raro es que no lo hubiéramos cogido antes Así que pues comenzó mi periodo de aislamiento Y esa misma tarde empecé con febrícula Os recuerdo que la febrícula Se considera aquella fiebre entre 37,2 y 37,9 Todo lo que miramos por abajo Se considera normal Y por encima lo consideramos ya fiebre Pues ahí estaba yo Con mis toses, febrículas y malestar general Al día siguiente seguía con febrícula Llegando en algún momento a 38 grados Y considerándose ya fiebre Esto hizo que comenzara con un nuevo síntoma Que no lo produce el coronavirus Pero lo produce la cabeza La ansiedad Realmente la fiebre no es peligrosa Es una señal de nuestro cuerpo De que se está defendiendo de algo Se produce porque nuestras células de defensas Empiezan a producir sustancias Para combatir el virus Y en el coronavirus Casi todos los pacientes sintomáticos Comienzan con un poquito de febrícula O fiebre Es lo normal Entonces os preguntaréis ¿Por qué tenía ansiedad? Pues por culpa de todo lo que hemos visto Aunque la mayoría de la gente Pasa la enfermedad Sin mucho más allá Que síntomas parecidos a una gripe Por desgracia Los que trabajamos en el hospital No vemos eso principalmente Si no vemos todo lo contrario Estamos viendo todos aquellos casos Que o se complican O no van del todo bien Y esto no siempre ocurre En pacientes mayores Sino que a veces también lo vemos En pacientes jóvenes De menos de 30 o 40 años Y eso hizo pues que creciera Una incertidumbre en mí Sabía que tenía que ir bien Soy una persona joven De 30 años Sin patologías Pero claro Siempre te queda esa pequeña duda De cómo puede reaccionar tu cuerpo Ante todo esto Pero es cierto que mi ánimo mejoró Cuando al día siguiente Ya no tenía fiebre Pero sin embargo Empecé con muchos mocos Y síntomas gastrointestinales Tanto por arriba Como por abajo Y aunque siguen siendo síntomas leves Para mí fue el peor día Ya que me dejaron muy tirada No era capaz de comer nada No me podía levantar de la cama Si me movía Me daban ganas de vomitar Y cada vez me sentía más débil Además apareció la anosmia Dejé de oler nada Y aún no me he recuperado del todo Huelo así parcialmente Vamos que he tenido todos los síntomas leves Habidos y por haber Sí que es cierto que a partir de ese día Comencé a mejorar El estómago lo tenía revuelto Pero ya no tanto Y sin embargo todavía Seguía con esa ansiedad Sabía que todo estaba viendo bien Pero de verdad Si alguno trabaja en el hospital Seguro que me entendéis Este maldito virus Es tan maldito Que empieza suave Y con el paso de los días empeora Y de los días 5 al 8 de síntomas Son claves Para ver hacia dónde va a ir este virus Y cómo va a reaccionar tu cuerpo Afortunadamente Pues todo fue como lo esperado A partir de ahí ya empecé bien Empecé a mejorar día a día Persistiendo la tos La anosmia Los mocos Pero ya nada que ver Y mi ánimo pues volvió a ser el que era Y aunque aún todavía Tengo un poquito de tos Y mocos Pues bueno Podemos decir que he vencido al COVID O al menos de momento Y eso que todavía No me he podido incorporar a trabajar Y entonces llegó el momento De preguntarse ¿Y ahora qué hago con la vacuna? ¿Me puedo poner la segunda dosis? Y aprovechando de que esta duda Se me ha planteado a mí Pues aprovecho y os la contesto a todos Bueno pues la tercera ola Está siendo muy dura Y nos estamos librando pocos Lo cierto es que ha habido Un montón de gente Que después de la primera dosis Ha salido positivo Y esto no es porque la vacuna Falsee la PCR Ni mucho menos Esto es porque nos ha tocado cogerlo Porque nos hemos descuidado O hemos tenido mala suerte Y el problema es que la vacuna No comienza a tener algo de protección Hasta el día 10-12 Después de la primera dosis Donde se estima que llegas Entre un 33% Y un 52% De protección La verdad es que no se terminan De poner de acuerdo Con estas estadísticas Pero vamos Poquito No protege con una sola dosis Por tanto cuando te encuentras En esta fase Es fácil contagiarse No te va a proteger Es muy importante ponernos Esa segunda dosis Que nos confiere Hasta un 95% de la inmunidad Pero eso sí Hasta una semana después De la segunda dosis La primera dosis Sería una fase activadora De la inmunidad Le daría un empujoncito Y la segunda dosis Le daría una protección completa Y muchos podréis pensar Que si nos contagiamos De coronavirus Entre dosis y dosis Ya no haría falta Ponernos la segunda dosis ¿No? Pues no Hay que ponérsela igualmente Para completar la inmunidad Ya que en ocasiones La inmunidad derivada De la infección No es suficiente Así que nos tenemos Que poner la segunda dosis No hay que volver a empezar Con la primera dosis Nos podemos poner Directamente la segunda ¿Pero cuándo? Pues si nos hemos contagiado De coronavirus Como en mi caso Después de la primera semana De la vacuna Es necesario pasar El periodo de aislamiento Y cuando llegue el día 21 Y nos corresponda La segunda dosis Si no tenemos síntomas Nos la podrán poner Como espero que sea mi caso Aunque ya me estoy acercando Al día 21 Y sigo aislada Así que a lo mejor No es mi caso Y en estos casos Sin síntomas No es necesario retrasarla En el caso de que el contagio Se produzca más allá De la segunda semana Después de la primera dosis Lo correcto sería Administrarla después del aislamiento O después de habernos curado De los síntomas Ya que si ya han pasado Los 10-14 días de aislamiento Pero continuamos con fiebre O con síntomas importantes Como dificultad respiratoria Que precise ingreso No se debe administrar No importaría si se retrasa unos días No pierde efectividad Eso sí Se desaconseja no retrasarla Más allá de 42 días De la primera dosis Ya que entonces Sí que perdería efectividad Así que a ver Hay mucho margen Si nos contagiamos De que nos puedan poner La segunda dosis Y lo que tampoco habría que hacer Es adelantarla antes de 19 días De la primera dosis Ya que entonces posiblemente No alcanzáramos la inmunidad esperada Por cierto Un apunte final Después del día 8 de síntomas Desde que estos empezaron Si ya no se tienen síntomas Como fiebre O dificultad respiratoria Como hemos comentado antes Que precise un ingreso O una mala evolución Ya no somos contagiosos Podemos seguir teniendo PCRs positivas Durante muchos meses Pero ya no vamos a contagiar Así que cuando os den el alta Y no os hagan otra PCR No pongáis el grito en el cielo Que estos días Ha ido circulando por ahí Un vídeo De una mujer muy enfadada O sea Soy positiva Ahora que tengo que hacer Irme a trabajar ¿No? Porque como supuestamente No contagio Y no tengo el COVID Me voy a trabajar Y esto es todo por hoy Espero que os haya gustado En parte El que haya compartido La experiencia También para que sirva Para tranquilizar a mucha gente Y que si cogéis el coronavirus Y pues Queréis tranquilizaros un poquito Podéis ver el vídeo También por ver Cómo lo hemos ido pasando Cómo lo he ido pasando Compararos conmigo O no Que queráis Y bueno también Que hayamos resuelto La duda del tema De si coges el coronavirus Entre dosis y dosis Que no es una catástrofe Se puede poner una solución Así que nada Muchísimas gracias De nuevo por verme Os espero a todos En el próximo vídeo Recordad darle al like Y suscribiros Si no estáis aún Suscritos Y nada Pues nos vemos Prontito Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!